La primera oferta que les quiero compartir es en estas máscaras de Maybelline Estas como pueden ver en mi tienda están por el precio de 4 dólares con 49 centavos Vamos a comprar la cantidad de dos En dos se nos va a hacer un total de 8 con 98 Pero cuando compramos dos Target nos está devolviendo una tarjeta de 5 dólares Así que por las dos vamos a pagar después Si ustedes tienen una tarjeta pueden rolarla O si no van a recibir una tarjeta de 5 dólares para atrás Si es que rolan esta tarjeta les va a venir quedando el producto en 3 dólares con 98 centavos los dos Si lo dividimos para los dos nos va a quedar en 1 dólar 99 cada uno de ellos Este especial lo pueden realizar también con otras máscaras de pestañas Aunque en este caso hay unas que están un poco más caras Este pero de todas maneras nos van a regresar al comprar dos una gift card de 5 dólares En este caso estas están en 6 dólares 99 por dos serían 13 dólares con 98 Si restamos la gift card de 5 dólares que nos devuelven nos quedará en 8 con 98 Si las dividimos para las dos nos quedará en 4 con 49 Se me hace todavía el precio demasiado alto para estas máscaras de pestañas En CVS lo podemos encontrar en otros especiales con mejor precio Pero de todas maneras si ustedes necesitan les dejo saber que hay esta especial en diferentes productos de la marca de Maybelline Aquí están otras que están en 5 con 89 centavos Y de igual manera están devolviendo una gift card de 5 dólares cuando compramos dos Pero en las que mejor sale la especial es en estas de aquí También tenemos esta oferta de las salsas Hot Sauce de esta marca de aquí En mi tienda están en 2 dólares con 9 centavos Vamos a comprar una y vamos a utilizar un cupón de 1 dólar 50 Que vino en los periódicos de Smart Source de esta semana Después de este cupón vamos a pagar por este producto la cantidad de 59 centavos Si es que en su target está el especial de estos productos 2 por 4 dólares Podrían agarrar uno de estos en 2 dólares Utilizarían el cupón de 1 dólar 50 y este producto les quedaría por 50 centavos También tenemos un buen especial en lo que es las aguas de Nestlé Pure Life De 28 botellitas Estas están 3 por 8 dólares Vamos a comprar la cantidad de 3 Antes de cupones nos va a quedar un total a pagar de 8 dólares Pero hay un car wheel del 10% de descuento Este nos va a quitar 80 centavos Se nos va a hacer un total a pagar de 7 dólares con 20 centavos por las 3 O 2 dólares con 40 centavos por cada una No necesitamos otro cupón adicional para estas aguas Solamente el cupón del car wheel También tenemos el especial de estas galletas de esta marca de aquí En mi tienda están como pueden ver en 2 por 5 dólares Vamos a comprar la cantidad de 2 Y también tenemos un cupón adicional en lo que es la aplicación del car wheel del 25% de descuento Y también adicional tenemos un cupón de 1 dólar que salió en el SmartSource 5.6 Después de los cupones y después del car wheel Por este producto vamos a pagar un total de 1 dólar con 75 centavos por las dos Y si la dividimos por cada una Este nos están saliendo en 87 centavos Es un buen precio para estos productos Ya que su precio regular es de 2 dólares con 69 centavos Otro producto que queda a muy buen precio también es en los cereales Oreo Estos están aquí en mi tienda en 2 dólares con 99 centavos Tenemos un car wheel del 25% de descuento Y también anteriormente había un cupón de 50 centavos en Coupons.com No sabría decirles si el cupón todavía está vigente Pero si está vigente puedan imprimirlo desde ahí Después del car wheel y después de los cupones El producto nos va a quedar en 1 dólar con 74 centavos Otro producto que sale también a muy buen precio Son en estos frasquitos para guardar o conservar comida En mi target están en 7 dólares con 49 centavos Precio regular 8 con 69 centavos Vamos a comprar uno en 7 dólares con 49 Vamos a utilizar un cupón de 2 dólares que vino esta semana en el Smart Source Vamos a pagar después del cupón 5 dólares con 49 centavos Pero la aplicación de Ivota nos va a devolver 3 dólares por este producto Haciendo su costo final en 2 dólares con 49 centavos Estos conitos de aquí están en 99 centavos Como pueden ver son estos conitos que dan olor Esos están en 99 centavos Son los de 7 onzas Como pueden ver hay varios olores Vamos a comprar 4 de esos en 4 Se nos va a hacer un total de 3 dólares con 96 centavos También tenemos el 25% en el car wheel Y también hay un cupón que vamos a utilizar Que es compras 3 y te van a regalar 1 Después de los cupones y después del car wheel Vamos a pagar un total de 1 dólar con 98 centavos por estos productos Haciendo el precio total a 49 centavos por cada uno de ellos Y también siempre les recomiendo Que cuando vengan por Target Se pasen por esta zona de Clearance Siempre tienen productos muy buenos A veces se pueden encontrar productos muy muy buenos A un precio muy bueno de descuento Por ejemplo están estas mesitas Estaban en 80 dólares Y ahorita están en 55 con 98 centavos Son como un tipo Un mueble que se me hace muy bonito Y siempre les he recomendado que pues Se pasen por aquí Checando si es que hay productos Estas batas de baño Estaban en el precio de 40 dólares Y ahorita están a mitad de precio 19 con 98 centavos Aquí también hay unos para plantar Son como unos macetitas Están por 24 con 99 Y están en el precio de 17 con 48 Y también como pueden ver Hay varios productos que están en liquidación Aquí todavía en mi tienda En mi Target Hay estos productos que son como sets Para pueden ser como de regalo Les pueden servir como para En ocasiones especiales Si es que ustedes quieren regalar algo En un compromiso o alguna amiga Estos sets estaban en 20 dólares Y ahorita están en 13 dólares con 98 centavos También hay varios productos por aquí Que están en liquidación Este como estos de aquí Que son para jabones de las manos Y también estos productos de aquí 13 dólares con 98 Precio regular 20 dólares Sombras, labiales Y muchas otras cosas Siempre les he recomendado este Que cuando vengan por aquí Por Target Se pasen por estas zonas De clearance Siempre hay productos Que podemos encontrar A muy buen precio Está esta máquina de aquí Para depilarse 14 dólares con 71 Precio regular 30 dólares ¡Gracias! ¡Gracias!